Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. La verdad es que estamos desbordados de asistencia, lo cual yo creo que nos hace estar muy orgullosos de esta segunda edición del Business Market. Una de las voces que acabamos de escuchar es la de Susi Díaz, que en unos momentos tendremos aquí. Es la propietaria, como sabéis, y chef del restaurante La Finca de Elche. Me ha gustado mucho hablar un momento con su marido, hace breves minutos. Él me comentaba que es 30 años de recorrido y que se les podría haber subido la fama a la cabeza. Parece que efectivamente cada día es como si fuera el primero. Y esa frase me ha encantado. No sé si sabéis que es un restaurante con estrella, sol y luna también. Tiene una estrella, Michelin, tiene dos soles, Kamsa, y la luna se la damos aquí en el Business Market. Colabora desde hace más de 10 años en diferentes programas de radio y televisión, algunos de los cuales son A Vivir, que son dos días, Proteína Marina, Si las quieres las comes o Top Chef. Es también el premio restaurante del año 2009 al almanaque gastronómico. Y bueno, aparte de todo eso, pues también parece que tiene tiempo para escribir, para escribir, así que en el 2011 salió un libro de cocina llamado Sentido. Yo, por favor, sin más dilación, Susi, cuando quieras, un fuerte aplauso, por favor, para Susi. Bienvenida y el escenario es tuyo. Bueno, bienvenidos. Ayer estaba aquí exactamente igual, pero tenía 405 niños. Hoy los tengo un poco más subidos de edad, pero impone, cuando uno está aquí y ve todo esto. Madre mía del Pilar. Yo voy a intentar que pasemos un ratito muy agradable y que disfrutemos todos. En primer lugar, eso, daros las gracias por estar aquí. Agradecer también a la organización, bueno, que me permita, evidentemente, estar aquí. Y la verdad es que todas mis ponencias han ido en torno a la cocina. O sea, yo diría que el 99% de mis charlas o de mis actuaciones siempre han sido, pues, hablando de cocciones del arroz, hablando de productos autóctonos de nuestra tierra, de cómo tratarlos, cómo elaborarlos. Y, bueno, me siento como muy cómoda. Hoy lo tengo un poco más difícil. Vosotros diréis, pues, seguro que Susi viene aquí y nos va a hacer un arroz, que tampoco estaría mal, ¿no?, salir de aquí sabiendo hacer algún plato, ¿no? Pero no, no voy a hablaros de cocina. Y tampoco voy a hablaros de crisis. Porque creo que la crisis, hay mucha gente que habla de ella, y, además, yo tampoco entiendo de crisis. La padezco, pero no la entiendo. La ponencia tiene un título como muy provocador, diría yo, ¿no? ¿Cómo conseguir una estrella Michelin? Madre mía. Si yo supiese ahora mismo las reglas para conseguir una estrella Michelin, presentaría un proyecto y lo presentaría ahora con vosotros, presentaría un libro. Bueno, y creo que prácticamente me haría rica enseguida, porque todos los establecimientos se... Creo que se ha ido... Ahora, sí. Entonces, bueno, no es tan fácil. Pero, bueno, si vemos un poco el trasfondo de esa frase, una estrella Michelin es una forma de distinción que va unida a la calidad, va unida a la diferencia, y, bueno, creo que al final es un poco esto lo que vamos a tratar aquí y lo que vamos a hablar. Realmente, esto va unido un poco a la actitud, a la filosofía de un establecimiento, porque creo que la estrella te la dan por una serie de actitudes, por una trayectoria y por una serie de acciones que tú haces todos los días en tu casa. Entonces, esto es lo que yo voy a transmitiros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué pensamos a la hora de hacerlo? Porque realmente no os puedo decir muchas más cosas, porque ni soy técnica ni mucho menos en cualquier tema empresarial, pero sí tengo muy claro cómo llevo mi negocio y qué es lo que he hecho para llegar donde estoy ahora mismo. Cuando yo empiezo una ponencia normalmente de cocina, pues siempre empiezo con unas imágenes de mi ciudad. Me encanta llevarla como bandera. Siempre saco los palmerales, saco el Misteri, saco la Nida del Alba, saco esas playas magníficas que yo tanto presumo, que yo digo, nadie sabe que tenemos una ciudad con unas playas espectaculares. Y la verdad es que cuando se proyectan las imágenes, cuando estoy en Huesca o en Santander o en Barcelona o en Andalucía, la gente se piensa que he cogido imágenes de Sudáfrica y que tenemos un paraje aquí impresionante. Esto es lo primero que hago siempre porque me da identidad. Creo que al mismo tiempo llevo mi ciudad en mi corazón y la transmito. Y al mismo tiempo, a la hora de cocinar, yo digo que tú tienes que saber dónde estás, qué sol tienes, si tienes cerca al mar, si tienes cerca a la huerta. Porque al final la cocina es la realidad de tu entorno. Es decir, un andaluz no piensa igual que yo a la hora de cocinar, o un gallego tampoco. Entonces, yo de alguna manera lo que hago es enseñar mi entorno para que interpreten mi cocina. Pues en este caso yo voy a hablar un poquito de mí. No tengo una vida así como muy interesante. Pero bueno, para que sepáis un poquito de mí. En este caso, igual que yo enseño mi ciudad, pues en este caso voy a hablar de mí. Soy licitana, nacida en el barrio de Altavix, un barrio totalmente licitano, de una familia sencilla, sin más. Mi padre tenía un negocio. Desde muy pequeña en mi casa se ha vivido el tema empresarial. Desgraciadamente murió muy joven y lo perdí muy joven. Entonces, con lo cual, esto me hizo no hacer demasiados estudios. Prácticamente me tuve que morir a trabajar muy rápidamente. Eso es algo que, bueno, en aquella época era fácil. Deciros que, cuando hablo de mi padre siempre me emociono un poquito. Murió solo con 40 años, o sea, que lo disfrute muy poquito. Deciros que a la hora de trabajar nunca ha sido una persona rápida. O sea, si estuviese aquí mi hijo diría, ha sido un poco lenta. Porque él siempre me lo dice así. Ha sido un poco lenta. Pero os explico el concepto. O sea, es decir, yo empecé muy jovencita, con pocos estudios. En la época mía lo más fácil era ponerse a parar. Yo recuerdo que tenía 12 o 13 años e ibas por la calle y afortunadamente todos los locales de la ciudad de Elche ponían «hacen falta paradoras», «hacen falta paradoras». O sea, era increíble la cantidad de puestos de trabajo que había. «Hacen falta los que figuraban». «Hacen falta», bueno, «embasadores». De todo hacía falta en esta ciudad, de todo. Habían empresas, puerta sí, puerta no, todas eran empresas en esta ciudad. Entonces, claro, lo más fácil en aquella época para una chica jovencita como yo, pues era aprender a parar. Entonces yo aprendía al calzado, aprendía a parar. Una vez que había aprendido a parar, pues como que me ponía a trabajar con mis compañeras y todas me ganaban. O sea, era imposible. O sea, yo me ponía y decía «es que no puede ser, es que yo no puedo correr tanto». Porque, o sea, no, ellas las veían «buah, buah, buah». Pero, sin embargo, yo lo que sí tenía claro es que hacía las cosas súper bien. Para mí era más importante hacer una cosa muy bien hecha que hacer cinco regulares. Esto era un poco mi filosofía, pero, claro, eso me hacía ganar menos dinero que ellas. Porque ellas siempre, cuando pasaban del cupo que les permitían, pues les daban un dinero extra. Entonces, esto para mí era un problema porque yo ganaba menos. Pero yo, como era tan cabezona, yo decía «pues no, pues yo sigo ahí». ¿Qué ocurre? Que en poco tiempo mis jefes se dieron cuenta de que la mejor faena que salía era la mía. Y pronto me dijeron «pues no, pues mira, Susi, tú pasas a hacer las muestras, te damos un sueldo fijo y así nos aseguramos de que sale todo perfecto». Es decir, mi cabezonería de no correr o intentar hacer las cosas un poco más normales o a lo mejor un poco menos bien hechas me llevó enseguida a tener más prestigio con mis propios jefes. Y ahí empezó mi primera idea donde yo realmente fui muy tenaz en lo que yo pensaba. De ahí, pues bueno, ya tenía yo 14 años, empecé como que yo quería aspirar un poquito más. Entonces, yo por las noches, por las tardes aprendí corte y confección. En aquella época también, bueno, pues saber coser y tal. Y además también lo hice un poco porque me motivaba mucho hacerme yo mis propias cosas, mi propia ropa, diseñarme mis propios vestidos. Y pronto, en un año, ya me diseñaba mis vestidos, me los hacía, me los cosía, me los ponía y lo compaginaba un poco con el calzado. Rápidamente se abrió Simago en aquella época aquí. Me pareció que era una gran empresa. Como dominaba muy bien la costura, me presenté al casting, me cogieron enseguida y me puse a trabajar en Simago y abandoné lo que es. Con lo cual, en el calzado apenas estuve como no llegaría ni a dos años. Como año y medio, así estaría aproximadamente. Cuando empecé en Simago, como que no me gustaba. Me veía como que era un número, como que era una persona que hacía mi trabajo muy bien hecho, pero que el que estaba al lado, que lo hacía exactamente igual o peor, pues éramos todos iguales. O sea, no me sentía ni motivada ni ilusionada por lo que hacía ni nada. Y como siempre he puesto tanta pasión en el trabajo, pues estaba como muy inquieta. Y enseguida, en seis meses, me ofrecieron otro puesto de trabajo. Y era una tienda de aquí, de la ciudad de Elche, que es muy conocida. En aquella época era la mejor tienda que había de moda, que se llamaba Milán. Estaba justo al lado del ayuntamiento. La gente iba allí y aquello era. Teníamos las mejores marcas que había en España. Mi jefe recorría media España viendo los muestrarios. Y bueno, aquello me apasionó. Entonces, bueno, ahí sí me cambié. Y aquí sí que estaba yo muy contenta. ¿Por qué? Porque era una empresa familiar donde realmente todo mi trabajo se valoraba muchísimo. Donde todo aquello que hacía se me apreciaba muchísimo. Donde realmente yo hacía todo lo que quería. Y ahí, bueno, pues ahí empezó prácticamente, como yo digo, mi desarrollo. Y yo compaginaba la venta de moda. Luego, por las noches, pues como quería ganar más duros, me llevaba toda la ropa. Cosía por las noches en casa. Subía dobles de abrigos. Arreglaba chaquetas. Bueno, hacía de todo. Y bueno, yo ahí, entre mi mundo de venta y de costura, pues aprendí mucho el trato con el público. Que eso me encantó. Este tratamiento que, bueno, luego me ha valido para mucho. Y de ahí, pues un día, pues con solo 16 años, pues apareció un chico a comprarme una corbata. Que fue el culpable. Él se dedicaba a la hostelería. Y bueno, pues nos conocimos y con solo 20 años me casé. Yo seguí en la moda, seguí en la costura, él seguía en la hostelería. Cada uno seguíamos por nuestros mundos separados. Pero, claro, era muy complicado. Porque cuando yo descansaba, pues él trabajaba. Cuando yo trabajaba, él descansaba. Era como muy complicado. Entonces, enseguida me quedé embarazada. Tuve a mi hija. Yo seguía con la moda. Compaginaba el nacimiento de mi hija con la moda. Y pronto dijimos, bueno, esto no puede ser. O sea, no podemos, ni teníamos vida familiar, ni estábamos realizados como pareja. O sea, éramos un desastre. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no montamos un establecimiento? Lo montamos juntos y emprendemos un negocio juntos en el cual podemos compaginar familia, nosotros, la vida. Y dijimos, vale. Entonces yo dije, bueno, pero me gustaría tener un hijo más. Porque no quería quedarme solo. Y digo, y como tenga un hijo, nos metemos en un negocio, le hemos liado. Porque, claro, todos sabemos lo que cuesta esto. Entonces me quedé nuevamente embarazada. Tuve a mi hijo Chema. Son los dos hijos que tengo. Y cuando, conforme estaba yo embarazada, ya empezó nuestra mente a formar nuestro negocio. O sea, ahí empezó nuestra primera piedra para empezar nuestra vida juntos. Había un tema. El tema era, ¿qué montamos? Yo me dedicaba a la moda. Él se dedicaba a la hostelería. ¿Qué hacemos? ¿Qué montamos? ¿Un restaurante? ¿Una tienda de modas? Entonces él me dijo, dice, bueno, Susi, lo que tú quieras. Si montas una tienda de modas, yo te ayudo. Montamos una tienda y tú te desarrollas y sigues con tus ilusiones. O tú te vienes conmigo a la hostelería y montamos un restaurante. La verdad es que lo que es el tema de cocinar siempre, siempre me ha apasionado. Siempre he sido una buena cocinera, pienso yo. Porque si no, no estaría aquí. O sea, siempre me ha ilusionado mucho la cocina. Y entonces le dije, digo, pues escúchame, como que me apetece mucho el tema de la hostelería. Como que creo que lo mismo me da vender un vestido que vender un plato. Digo, yo me pongo contigo en la sala, yo vendo, conozco muchísima gente, conocía a toda la gente de la ciudad. Y, pero claro, en la tienda que estábamos conocíamos a toda la gente de un nivel medio alto. Porque yo decía, bueno, pues nosotros tenemos ya aquí un público maravilloso para que el restaurante nos pueda funcionar. Entonces, bueno, ya teníamos decidido que era hostelería lo que íbamos a montar. Aparcamos el tema de la moda. Entonces, él me decía, a mí me gusta mucho porque la hostelería que tenía era una hostelería de bar. O sea, era un bar familiar donde él también tenía, aparte, llevaba las cafeterías del Hospital del Che, donde era un tema más empresarial. Pero a él le apasionaban las barras. Él íbamos al No Manolín, en aquella época que estaba en todo su apogeo, y le encantaba, le volvía loco. Y yo le decía, sí, pero es que yo no me veo en una barra. Es que yo, es que no, yo vender montaditos no me veo. Ahora, vender platos en el restaurante, pues como era que algo que sí que yo me veía que podía interpretar, que podía adaptarse un poco a mi carácter y a mi personalidad. Entonces, yo le dije, yo prefiero restaurante. Entonces, digo, bueno, pues vamos a montar un restaurante. ¿Cómo montamos un restaurante? Pues bueno, vamos a ver, ¿y dónde y cómo? Entonces, a todo esto ya había nacido mi hijo. Todo esto fue durante todo el embarazo, había nacido mi hijo. Entonces, yo compaginaba el criar a este bebé con todos estos proyectos que teníamos en la mente, porque queríamos hacer algo como muy maduro, como muy pensado y con las ideas como muy claras para que, bueno, tuviésemos éxito. A partir de ahí, nos clasificamos un reto. Dijimos, bueno, pues vamos a viajar, vamos a coger ideas, vamos a ver sitios y vamos a ver qué es lo que más encaja con nosotros. Y, a su vez, hicimos un estudio del mercado que teníamos en la zona. Es decir, pues nos dedicamos a ver todos los restaurantes que había en todo el entorno de la ciudad de Elche. Nos acercamos a las ciudades más cercanas, como Santa Pola, como Alicante, como Elda. Y vimos todos los negocios que había y la oferta que tenían. Y habían cosas que decíamos, bueno, pues esto es muy mejorable por esto, por aquello. Pues yo no haría esto por aquello, por aquello. Pues si este mercado lo hace de cine, pues para qué voy a montar yo otro. Si este lo está haciendo de cine, para qué voy a entrar yo aquí a fastidiarlo a él. Y encima que hayan dos de cine, pues no. Vamos a buscar una alternativa nueva, algo que no exista, algo que no esté. Algo que seamos buenos y que no seamos uno más a lo que hay. Y nos duró casi un año este proyecto, esta forma de buscar esta idea que es la que necesitábamos. Encontramos la idea, la idea la teníamos clara, que nos gustaba ir al campo de Elche. Ir al campo y cocinar en el campo. Y hacer un restaurante relajado, un restaurante donde la gente fuese y se sintiese bien. Donde comiese una comida que no fuese una comida, evidentemente como la que soy, porque si en ese momento me lo dicen a mí no me lo puedo creer. Pero que no fuese arroces, porque teníamos Santa Pola que hacían unos arroces magníficos. Teníamos el campo de Elche donde hacía arroces con caracoles magníficos. Entonces decíamos, bueno, es que no podemos hacer arroces. O sea, no. Tenemos que hacer otra cosa. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer algo diferente. Y nos fuimos a Palma de Mallorca porque teníamos una idea. Porque en nuestros viajes a Palma, que siempre nos ha gustado mucho esta isla, nosotros íbamos mucho a las casas, a las masías que hay en las afueras de la ciudad. Y empezamos a ir a todas las masías. Y veíamos que la gente iba allí, que comía relajada, a gusto en el campo, que comía mucha carne a la brasa, que comía ensaladas con mucho nivel, que hacían unas tablas con quesos, otras con patés, que servían unos panes espectaculares y tal. Dios me lo digo, si esto es genial. Dios, si por nuestra zona no hace nada de esto. Si esto allí no existe. Y, bueno, ahí empezó nuestra chispa, nuestra máquina a funcionar. Bueno, 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 bueno. Llegamos aquí a Elche y dijimos, ya está, lo tenemos claro. Y entonces nos pusimos a buscar una casa. Queríamos una casa de campo, no queríamos un palacete, queríamos una casa rural, queríamos una casa típica ilicitana, queríamos mostrar un poco lo que era el campo ilicitano. Y, ¿por qué cogimos la finca y por qué está en Perleta? Pues algo tan sencillo. O sea, en ningún momento dijimos, no, vamos a montar un restaurante, esta es la casa y la quiero en la carretera de Perleta, en la zona 4. No. Empezamos con los amigos. Bueno, si te enteras de una casa de campo por el campo del Chino, lo dices. Si te enteras de una casa de campo, me lo dices. Y así empezamos a hablar con los amigos. Y mi hermano me dice, escucha, que se vende la detrás de mi casa. Digo, ¿cómo que se vende? Digo, sí, sí, que la detrás de mi casa, que está a la venta. Digo, ¿y cómo es? Digo, pues una casa de un campesino, típica ilicitana, hecha a polvo, pero bueno, una casa de campo, lo que quieres. Y digo, bueno, vamos José María y yo, la vimos y dijimos, bueno, pues esto está hecho polvo, Dios sabe. Hermano, de aquí, ¿qué demonios hacemos de esta casa? No, porque era un hombre soltero, una persona mayor, donde habían incluso hasta conejos sueltos, como yo digo, que habían hecho madrigueras en la zona del patio. Y yo digo, madre mía, veremos a ver aquí si podemos sacar nosotros la idea que tenemos. Pero yo le dije a José María, pero mira, como tenemos a mi hermano delante, no te preocupes, si las cosas van mal, nos dedicamos a criar alcachofas y bueno, y somos vecinos de mi hermano y bueno, íbamos para adelante. Y esta fue la idea por la cual la finca se compró en la carretera de Perleta y está ubicada donde está ubicada, sencillamente porque se vendía una casa detrás de la casa de mi hermano, nada más. Pero si no, igual estaríamos en la carretera de Matola o estaríamos en Las Vallas o estaríamos en cualquier otro sitio, porque la idea estaba clara, lo que queríamos lo teníamos claro, pero en ese momento la casa que se vendía era esta. Compramos la casa con muchísima ilusión y nos pusimos a trabajar en ella, nos pusimos a trabajar en ella. Solo teníamos ilusión, solo teníamos ganas de hacer las cosas bien hechas, solo teníamos ganas de trabajar. Teníamos una juventud desbordante. Yo solo tenía 25 años con dos hijos, mi hijo ya tenía un año. Con él estaba yo cuando los arbañiles estaban allí haciendo toda la obra y me decían que al niño le va a caer algo. Y yo decía, ya se guardará usted fuerte porque yo tengo que estar aquí, tengo que controlar esto y mi niño tiene que estar conmigo. Y con 25 años y dos hijos montamos la finca. José María tenía 28 y ahí empezó nuestro negocio. Voy a pasarme las hojas porque no estoy mirando ninguna y no sé ni por dónde voy, porque como yo cuando me enrollo me enrollo como las persianas, pero voy a contaros pues eso, algunas anotaciones que yo me he querido apuntar como anécdotas y como ilusiones. A nuestro trabajo, ¿qué aportábamos nosotros a nuestro negocio? O sea, ¿qué ofrecíamos nosotros? ¿Qué teníamos nosotros para montar el negocio que montamos? Pues teníamos, como os he dicho, las ganas de trabajar. Teníamos ganas de hacer las cosas diferentes. Eso era muy importante para nosotros. Como os he dicho, veíamos hacer arroces, no queríamos hacer arroces. Veíamos que alguien hacía calderetas, no queríamos hacer calderetas. Queríamos hacer algo que no estuviese. Y a partir de ahí apareció la finca, montando esa cocina con esa oferta diferente. No teníamos un solo duro. Hipotecamos lo único que teníamos, que era nuestra vivienda. Porque, eso sí, la casa donde vivíamos era propiedad nuestra. Pero no teníamos nada más. La hipotecamos. Y si no me equivoco, sigue hipotecada. O sea, que no preocuparos que el que coja el concepto de negocio que estoy vendiendo, sigue hipotecada. Nunca nos ha movido el tema económico. Es decir, no montamos un negocio para ganar dinero. Montamos un negocio para plasmar nuestra ilusión. Para trabajar juntos. Para tener una familia juntos y estar todos unidos. Para ser felices. Esas eran nuestras metas. O sea, en ningún momento dijimos, vamos a montar este negocio porque esto va a ser un chollo y aquí nos vamos a hacer ricos en dos días. No. No. Eso nunca pasó por nuestra mente. Y, de hecho, nunca ha sido. Nunca ha sido. Hemos conseguido prestigio. Hemos conseguido que la gente nos valore. Que podamos estar aquí donde estamos ahora mismo. Pero no hemos conseguido dinero. Porque ha sido una empresa que todo lo que hemos ganado en ella lo hemos invertido. O sea, yo le decía a José María, José María que hay que cambiar esto. José María que hay que cambiar lo otro. José María que tenemos que... José María me decía, vamos, es que todo lo invertimos. Pero es que es nuestra ilusión. O sea, inviertes en lo que quieres. Inviertes en lo que te gusta. Inviertes en aquello que tú crees. Y ese ha sido nuestro lema. Esto tiene recompensas. Tiene recompensas. La recompensa, pues, que tú empiezas a hacer cosas. Como, por ejemplo, te llaman de Huesca. No, mira, Susi, vente a dar una ponencia. Y tú dices, madre mía, me tengo que ir a Huesca. Tengo que coger dos personas de mi equipo. Tengo que coger el baúl de la pantoja con todos mis productos y todas las cosas de mi entorno. Me voy a Huesca en el día de descanso. Doy la ponencia. Cojo el coche. Me vuelvo. Y empiezo a trabajar de nuevo. Todo sin un duro, evidentemente. Esto habría, diré a alguien, bueno, yo para qué voy a ir a Huesca si a mí no me van a dar un duro. Y pues nosotros íbamos a Huesca. Susi, mira que tienes que dar una receta por la radio. ¿Qué tal? En todo el golpe del servicio. Cachis la mano. Bueno, te pones en la radio. Que tienes que ir a tal sitio siempre dispuestos a viajar, siempre dispuestos a hacer lo que la gente pide de ti. Siempre dándote a todo lo que tú estás haciendo. Esto, como se ha dicho, tiene una recompensa. Hoy me llaman 500 emisoras de radio para que esté dando, hable por la radio. O sea, yo entonces agradecía que me llamasen, porque me sentía muy importante. Hoy tengo cola, por decirlo de alguna manera, para hablar por la radio. A veces tengo que decirme, es que no te puedo poner en la agenda, no te puedo poner. Las ponencias. Tengo a mi hijo con la agenda, porque no puedo ir a la cantidad de sitios que me piden que vaya. Pero, ¿sabéis por qué? Porque me gusta cocinar. Porque me gusta estar en mi casa. Porque lo que me gusta es la finga. Entonces, tengo que compaginar en los días de descanso o en los huecos, el hacer todo lo que estoy haciendo. Pero, realmente, donde yo me siento feliz es en mi cocina, con mi equipo. Porque otra cosa muy importante es el equipo. Tú sola no puedes andar. Es curioso, pero si alguien va a tu casa y le sacas un plato que está salado, no dice, el cocinero de Susi le ha hecho mucha sal al plato. No. Susi ha hecho un plato salado. Esa es la diferencia. O sea, entonces, mi equipo tiene que ser muy bueno. Porque lo que hace es mi imagen. Lo que mi equipo hace soy yo. Y si es bueno, como si es malo, soy yo. Entonces, cualquier negocio, cualquier negocio tiene que tener un gran equipo. Y tienes que confiar en él. Y tienes que transmitirle tus ideas. Y tienen que pensar como tú. O sea, yo tengo a mi jefe de cocina y es curioso, pero una de las frases que dice cuando entra un chaval de prácticas y ves al chaval de prácticas ahí picando cebolla. Y se acerca y le dice, pero ¿por qué picas la cebolla así? No, es que no se pica así. Y dice, no, a Susi no le gusta así. Tienes que picarla así porque Susi la quiere así. O sea, fijaros lo que tiene detrás la frase. Es decir, mi jefe de cocina sabe como yo pienso. Sabe lo que yo quiero. Y eso es lo que transmite al resto de mi equipo. Eso es lo más importante. Lo más importante. Porque tú no estás las 24 horas ni todos los segundos al pie de todo lo que tienes a tu alrededor. Al pie de todo lo que estás haciendo. Entonces, yo he hecho un libro. He tenido a mi equipo detrás de mí. Tengo la finca. Os puedo decir que mi jefe de cocina lleva conmigo 14 años. Que mi pastelero lleva conmigo 25 años. Y cuando yo miro, no tengo que hablar. Ya saben lo que quiero. Entonces, ese también es el gran éxito que tiene la finca. O sea, que el equipo principal, los pilares donde se asienta la finca, están siempre con nosotros. Y además, quiero que sepáis que no han entrado por un fichaje. O sea, yo no dije, voy a coger a este jefe de cocina porque es el mejor. No. Tampoco he querido nunca eso. He cogido a un chaval. Ha entrado en la freidora. Y lo digo para los que no entendáis, la freidora es el punto más normal en un restaurante. Es decir, todo lo que entra en la freidora es la parte más sencilla. Y cuando ha frito bien, de ahí ha pasado a una partida mejor. Cuando ha pasado esa partida mejor, ha ido a otra mejor. Y así sucesivamente. Y cuando yo lo he visto que tiene la actitud, que me capta, que me entiende, que piensa como yo, que actúa como yo, ese es el que hoy es mi jefe de cocina. O sea, mi jefe de cocina entró en la freidora. No ha venido por ningún fichaje. Mi pastelero entró y apenas sabía temblar el chocolate. Pero le encantaba la pastelería. Le encantaba. Tiene una ilusión tremenda. Yo le he ayudado. Yo lo he motivado. Yo lo he mandado a los cursos correspondientes. Y hoy es uno de los mejores pasteleros que os puedo decir que tenemos en la comunidad valenciana. Y no es porque lo tenga la finca, pero lo tengo ahí en la oscuridad, calladito. Pero os puedo decir, porque además no lo digo yo, me lo dice mi amigo Paco Torreblanca. Dice, Susi, es que es un genio. O sea, todos los pasteles que se hacen en la finca los hace él. Y lleva 25 años conmigo. 25 años. Y empezó que no sabía temblar chocolate. Es decir, esa es la filosofía de la finca. Esa es la filosofía de mi empresa. Esa es la filosofía de mi trabajo. O sea, me gusta enseñar a la gente. Me gusta que aprendan conmigo. Conocerte a ti mismo es una de las cosas más importantes que yo creo que un empresario tiene que tener en cuenta. Es decir, yo sabía que hacía las cosas bien, pero sabía que era lenta. Como me dice muchas veces José María, que en una carrera, en las carreras cortas me gana todo Dios. O sea, yo como me pongo a hacer una carrera con alguien así de cinco metros, que sepáis que Susi se queda a la última siempre. Ahora bien, como haya que hacer un maratón, yo me la juego. Es decir, seguro que entre las tres primeras llego. Eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, si yo sé que en las carreras cortas no llego, pues siempre jugaré a las carreras largas. Así de claro. O sea, conocerse a sí mismo. Ser fiel a tus principios. Es decir, si tú tienes las ideas muy claras, si lo tienes todo tan claro, cuando tú lo ejecutes, lo vas a ejecutar con una ilusión tremenda, con una motivación. O sea, vas a estar motivado, vas a ser feliz. Porque eso es muy importante. Entonces, hay que ser fiel. O sea, yo creo en esto, pues voy a por ello y pongo todo lo que sé y todo mi corazón en ese empeño. Y para adelante. Es la segunda cosa que yo creo que debe tener una persona cuando es emprendedora y quiere montar algo. Esto se suma a la ilusión. Porque como es lo que tú quieres, la ilusión viene contigo. O sea, te acompaña, te mantiene, te lleva y te hace ser feliz. La realidad es que cuando tú haces las cosas sin interés, recibes recompensa siempre. Yo he recibido una estrella Michelin. Y la he recibido por lo que os estoy diciendo. Jamás, jamás he hecho nada para recibir una estrella Michelin. O sea, que si os tengo que decir cómo se consigue, no lo sé. No me preguntéis cómo la he conseguido. Os estoy diciendo qué es lo que hago. Y me la han dado. Nada más. O sea, no hay reglas. Soy feliz en lo que hago. Pongo mucho empeño en lo que hago. Pero cada día que me levanto, me levanto con la misma ilusión que hace 30 años que la finca tiene. La finca tiene 30 años. De cuando compramos esa casita que os he dicho que estaba hecha polvo, han pasado 30 años. En ningún momento he perdido la ilusión. En ningún momento. Os prometo que todos los días cuando me levanto, me tomo un café con mi equipo en el pase de la cocina. Los miro a todos a la cara. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo tenemos hoy el día? Pues esto, si veo a alguien decaído, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Qué ocurre? Vamos a hacer esto. ¿Qué necesitas? Venga, que salgo a comprar. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo está el servicio? ¿Qué vamos a hacer? Y como vea a alguien relajado, enseguida me voy a ir. No, no, vamos a ver. Mira, pues tienes que empezar a hacer esto. Porque mira, escúchame, este plato como que no funciona. Lo motivo cambiándole el plato, cambiándole la decoración, que tiene que hacer algo nuevo. Siempre tienes que tener algo para que tu equipo funcione. Como tu equipo se dedique a hacer siempre monotonía a los tres días. O está aburrido o está cansado, no es feliz y no rinde bien. O sea, no se puede estar picando cebolla. No. No. Si se pica cebolla, se pica con ritmo. Y si no, y al día siguiente tiene que picar otro. ¿Por qué? Porque las monotonías aburren. Y si no, al día siguiente en vez de cebolla roja, no, hoy vas a picar escalonia. Porque es que esta me hace llorar y la otra no. Ya le has dado el ritmo. Ya le has cambiado. O sea, la gente no puede estancarse en su trabajo. Hablo del equipo, porque a mí las pilas me las ponen todos los días, no sé cómo, pero me las ponen todos los días. Os he dicho que rodearse de un buen equipo es importantísimo. Os estoy recordando un poco todo lo que estaba un poco hablando. El respeto. El respeto por tus compañeros. Os puedo decir que una anécdota importante es que, como os he dicho, a mí me llamaba Canal Low y me decía, Susi, que tengo que hacerte una entrevista. ¿Qué tal? Que voy a estar todo el día allí. Que tiene que estar día y medio. Que todo tu equipo tiene que estar a disposición de nosotros. ¿Qué tal? Yo, madre mía, madre mía, con la faena que tengo con esto. Venga, vale, ningún problema. Viene Canal Low, te está todo el día haciéndote entrevistas, preguntando con tu equipo, tal. Bueno, luego sale en televisión, muy bien, la gente lo ve y tal. Y se queda ahí. Así sucesivamente, esto lo podemos multiplicar por cinco o seis veces. Te llaman para Canal Cocina, Vas, Cocinas. Yo, como la Pantoja, me llevo mi baúl porque, claro, llegas allí y no te traen los productos que tú tienes. No tienes la gamba de Santa Pola, no tienes la quisquilla, no tienes nada, te lo tienes que llevar tú. Es decir, siempre que he ido, o sea, ha sido un esfuerzo para mí. Bueno, pues eso ha estado ahí almacenando, almacenándose. Pues un día me llama la empresa Boomerang, o sea, la productora Boomerang, una de las productoras más importantes de este país. Y me dice, Susi, ¿te gustaría ser jurado de Top Chef? Y yo, sí, ¿por qué no? Siempre y cuando yo no tenga que interpretar, porque yo no sé interpretar, no soy actriz, ni soy actor, siempre y cuando yo lo que tenga que ser sea yo misma, ningún problema. Y, bueno, la imagen de cocinero, ¿cómo se queda? Perfecta, la imagen, la cocina va a estar en su lugar y va a ser para potenciar la cocina de este país, y va a ser para motivar y para que a la gente le guste más la cocina. Bueno, yo digo, pues sí, perfecto, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, viene, me hacen un pequeño casting y a continuación me dicen que sí, que perfecto, que muy bien, que les había encantado. Y firmo el contrato y me voy a hacer la grabación de Top Chef. Y cuando estoy haciendo la grabación de Top Chef le digo yo a la directora de Boomerang, perdona, escúchame, ¿y por qué con tanta gente de este país habéis pensado en mí? O sea, me he pensado, yo digo, ¿por qué Susi en el campo del Che, en la finca, cuando yo sé que Madrid está llena de cocineros, con todos sus representantes, que están presentándose en todas las productoras, en todos los sitios, porque que sepáis que los cocineros tienen sus propias gente que va a las productoras, que va aquí y presenta, escúchame que tengo un cocinero, oye, que sé un programa, pues... Y yo estoy en el campo del Che, cocinando, haciendo mis alcachofas, y viene Boomerang y me propone y me hace un contrato y me dice, pues sí, sencillamente vimos un programa de Canal No, yo trabajé así, que era un día de trabajo desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Digo, sí, dice, sí, dice, y vimos tu filosofía de trabajo y te vimos trabajar, vimos a tu equipo, te vimos a ti y dijimos, esta es la persona que queremos para el programa. O sea, es decir, recompensa por aquello que en un momento dado fue un incordio. O sea, a mí me cogieron para Top Chef porque vieron, yo trabajé así. Luego también estaba mi amigo Alberto en el jurado y le dijeron, bueno, Alberto, porque él ya fue el primero que iba como miembro del jurado, y le dijeron, bueno, Alberto, hemos pensado en Susi. ¿La conoce? Y dice, sí, claro, ¿qué te parece? Perfecto, me encanta. El segundo paso, porque ella tenía que ser su compañera. Estos fueron los dos puntos por los cuales yo estoy en Top Chef. Y luego, después de estar allí, pues ya te digo, o sea, que no os podéis imaginar la cantidad de cocineros de este país importantes que han presentado y cuando supieron que se iba a grabar Top Chef, sus representantes hacían cola en la puerta de Boomerang. Y a mí vinieron a buscarme. Recompensa. Después, deciros también que la ilusión llega hasta tal punto que os voy a contar un ejemplo. Es decir, en la finca se han hecho muchas cosas. Y recuerdo una que José María es que la cuenta mucho y hoy la voy a contar yo. Hicieron una exposición de joyas de Damián y me parece que era un joyero muy importante de esta ciudad. Decidió montar en uno de los salones que tenemos una exposición de joyas que nosotros montáramos un cóctel muy fashion que fuese en acorde a esas joyas. Y bueno, y contrató todo lo que es el local y nosotros hicimos el cóctel. Bueno, la verdad es que había unas joyas espectaculares. Y cuando no había nadie ya en la sala, que ya había terminado todo el cóctel, había terminado todo, José María va y me dice, venga Susi, sal y mira las joyas, que no las has visto. Venga, sal y míralas. Bueno, total, sales. Y digo, hostia madre mía, qué cosa más bonita. Bueno, y te pones a mirar. Y él así, entre una broma en serio, me dijo, mira a ver si te gusta alguna, te la regalo. Tampoco te pases, pero mira a ver si ves algo por ahí sencillito que yo te la regalo. Y yo me quedo mirando todas las joyas, os garantido que espectaculares. Y yo las miraba y decía, joder, qué bonitas que son. Me quedo así analizando y lo miro y digo, sí, son espectaculares. Pero ¿tú sabes lo que yo realmente necesito? Una cortadora de fiambre. El tío se escojonado y dice, no me lo puedo creer que te esté ofreciendo, que te compres una sortija, unos pendientes, lo que quieras. Y me estás pidiendo una cortadora de fiambre. Y yo digo, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy todos los días cortando, no corta bien. Quiero hacer un carpaccio finísimo y la cortadora que tengo no me da ese nivel. Y yo, ¿sabes cómo soy feliz? Trabajando cómoda. Y haciendo el plato que tengo en mi mente, que no me sale porque la cortadora no me corta tan fino. Yo quiero la cortadora que tiene Ferran Adrián para hacer un carpaccio ahí de cine. Y va a ser un plato de diez. Pero si no me la compras, no lo tengo. O sea, perdí unos pendientes por un plato. Eso es ilusión. Eso es ilusión. Otra cosa que también hacíamos muy a menudo. Y con esta casi termino porque me está diciendo mi hijo, eso te está pasando del tiempo. Y también quiero que preguntéis porque seguro que tendréis preguntas para hacerme. Cuando hacíamos las vacaciones, las vacaciones siempre iban en torno a nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, nosotros no decíamos, nos vamos a ir a Cádiz, a Puerto de Santa María, que eso está de cine. No. Bueno, José María y yo decíamos, nos vamos a ir a ver a Ángel León, que tiene un restaurante que se llama Poniente y está en Puerto de Santa María. Vale. Bueno, y por el entorno que hay. Pues mira, pues está Jerez, está esto, bueno. Vale, bueno, pues. Pero primero era el restaurante. Era nuestro trabajo. Y en función a eso, bueno, le pegabas la vuelta al entorno. Y mis hijos iban, pues, siempre de restaurante. Desde muy niños han estado en los mejores restaurantes de este país. Cada vez que viajábamos era un restaurante, era ver a un cocinero nuevo. Cuando yo veía que despuntaba a alguien, bueno, escúchame, es que se está haciendo unos leofilizados acojonantes. Es que tengo que ver lo que hace. Es que tengo que verlo. Porque mi cocina, bueno, la mayoría de vosotros sabéis que yo soy autodidacta. O sea, yo no he estado en ninguna cocina de este país. O sea, lo digo así de claro. En ninguna cocina. No he estado, no he compartido cocina con ningún cocinero de este país. Soy amiga de todos los cocineros de este país. Y cuanto más grandes, más amiga soy. O sea, yo tengo el teléfono particular de Joan Roca, de Fran Adería. Tenemos un WhatsApp todos juntos. O sea, pero yo no estoy en ninguna cocina de ellos. En ninguna. Entonces, es algo que me enorgullezco mucho de ello. Entonces, pero eso sí, conozco todas sus cocinas, conozco todas sus técnicas, lo conozco todo. Tengo los libros de todo. Me he empapado todos los libros de todos mis amigos. Y a mí lo que me interesaba era la filosofía. El por qué cocinaban de esa manera. El por qué uno tiene que leofilizar. Vamos a ver por qué. Y a mí, a partir de ahí, yo decía, bueno, pues tú lo haces por eso, por ahora yo lo voy a hacer por aquello. Esa ha sido mi maduración como cocinera y mi preparación como cocinera. Entonces, esto yo sé que aquí, si alguien está pensando en montar una ferretería, dirá, ¿y yo qué hago? ¿Me voy a ver tornillos por ahí? Pues es más complicado, claro. Yo tenía la ventaja de que me iba a ver restaurantes, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero deciros es que tu vida va en torno a tu trabajo, va en torno a tu ilusión. Y yo desde aquí solo puedo deciros que para conseguir una Estrella Michelin hay que ser feliz. Hay que hacer lo que quieres, lo que te gusta y dedicar tu vida a ello. Después, eso tiene una moraleja y un guión que pone igual a una Estrella Michelin. Gracias, espero que haya sido un poco divertida. Me gusta más cocinar, ¿eh? Pero bueno. Y ahora tenemos un ratito para preguntar, para que me digáis todo aquello que no he dicho, o que os pueda parecer interesante o lo que queráis. Pues muchas gracias, Susi, porque como ya ha notado alguien en el Twitter, vamos un poco mal de tiempo. Entonces, solo vamos a permitir tres preguntas. Lamento que sean solo tres, pero tenemos una actividad muy fuerte tras esta conferencia y necesitamos el tiempo. Así que tenéis los micrófonos a vuestra disposición, levantáis la mano y yo creo que, Susi, para ser más objetivo, pues si hay 100, pues escoges tú los tres que quieran preguntar. Hola, Susi. Me ha gustado mucho conocerte a través de tu charla y me gustaría preguntarte, después de lo larga que es tu trayectoria, ¿qué sientes después de 30 años cuando te aplaude el público? ¿Qué siento cómo? ¿Qué sientes después de 30 años cada vez que te aplaude el público? Pues emocionarme, sigo emocionándome y te puedo decir que cuando salga por aquí, Susi va a ser la cocinera que se va a ir a la finca y va a estar en su pase con su equipo y tengo siempre los pies en el suelo, me encanta este aplauso, pero casi con lo que me quedo es que os vayáis con algún mensajito que os pueda hacer, no sé, que os pueda valer de alguna manera. Y soy muy sencilla, tengo los pies muy en el suelo, no me se sube ni la televisión, ni la estrella, ni las puntuaciones de las guías, para nada. Yo creo que la sencillez y la humildad es uno de los valores que creo que tengo. Y sí que la verdad es que me encanta que la gente me aplauda, pero en ningún momento se me suba la cabeza para nada. No sé si era por ahí por donde lo querías ver. ¿Alguna pregunta más? ¿Entonces a ti realmente te enseñó a cocinar tu marido? ¿Cómo? ¿En un principio te enseñó a cocinar tu marido o de ahí seguiste tú? No te oigo bien. Si te enseñó a cocinar tu marido. Si me enseñó, no, que va, él no se va a hacer un huevo frito. No, madre mía, no. Mi entrada en la cocina fue muy lenta. Casi no te diría yo, o sea, no te puedo decir el momento. Sí te puedo decir una anécdota, que la cuento muchas veces y es muy bonita. Y es decir, yo siempre, esta forma que he tenido siempre, como os he dicho, de mi carácter, de querer hacerlo todo, de estar en todo. Yo, nosotros teníamos un cocinero, evidentemente, cuando montamos la finca, donde le transmitimos todo lo que queríamos en ese momento, como queríamos que se cocinara. Pero yo llegaba un día y decía, no, no, mira, es que no, es que si le quitas las espinas a este pescado es mucho más cómodo. Porque yo me di cuenta que al cliente le resulta un poco incómodo las espinas. Al día se me decía, no, es que la salsa tapa el pescado. Y hemos comprado un pescado que es de cine y si la estás tapando, pues es una pena, para eso compro un pescado congelado. Deja que el producto se vea. Al día siguiente le decía, no, no, es que estás pasado de salsa, es que las cosas tienen que saber más natural, es que eso tiene que ser más fresco. Y cuando me di cuenta, realmente yo era la persona que hacía los platos y que creaba los platos. Porque, como te he dicho, yo empezaba a viajar, a almacenar en mi cabeza todo lo que veía, a leer todos los libros de cocina. Y realmente me di cuenta que yo llevaba la cocina, pero yo no me vestía de cocinera. Es curioso, pero vestirme de cocinera era... Yo decía, mami, si Susi, si tú no has estado en una escuela de cocina, ¿cómo te vas a poner una chaquetilla de cocinera? Era algo que para mí era impensable. Si yo no picaba a la velocidad que picaban los cocineros, yo decía, si tú no picas así como salen en las películas, ¿cómo te vas a poner una chaquetilla de cocinera? Entonces yo seguía dominando mi negocio, mi restaurante y mi cocina, pero sin vestirme de cocinera. Y un día viene a mi casa en una comida Paco Torreblanca y Pedro Subijana. Y como con ellos. Y yo no estaba sentada en la mesa, evidentemente estaba en la cocina controlando, pues esto así, esto allí, y cuando salgo me dicen... Yo iba vestida de calle, me dice, Susi, ¿y tú chaquetilla? Y yo, ¿cómo mi chaquetilla? Pero yo, ¿cómo me voy a poner una chaquetilla si yo no soy cocinera? Y me dice Pedro Subijana, ¿cómo que no eres cocinera? Digo, no, yo no he ido a una escuela, yo no sé picar como pican. Dice, a mami, mira, para picar así te puedes ir a una escuela y te compras cinco, te los traes y los pones todos a picar cebolla. Dice, porque eso se puede comprar. Es decir, tú puedes contratar toda la gente que tú quieras para picar cebolla. Dice, ahora bien, la idea de los platos, ¿de quién has sido? Digo, mía. Dice, tú vete a una escuela y contrata ideas. ¿Hay gente con ideas en las escuelas? Las cosas, cuando se pueden pagar por ellas, o sea, es fácil. El problema es en crear, en hacer. Y eso es lo que tú haces. Entonces, vístete con la chaquetilla de cocina y llévala con todo el orgullo del mundo. Porque ser cocinero no es picar cebolla. Ser cocinero es crear, es inventar y es mantener lo que tú piensas, plasmarlo en el plato y sacarlo, que es lo que tú has hecho hoy con nosotros. Dice, y mañana voy a venir y te quiero con la chaquetilla puesta de cocina. Y si no es así, no vuelvo ni a ser tu amigo ni venir más. Al día siguiente, evidentemente, cualquiera no se ponía la chaquetilla. Después de decirte Pedro, su viejana, semejante frase, ¿no? Me puse la chaquetilla, al día siguiente volvieron a cenar. Y te puedo decir que me puse la chaquetilla, que no te puedes imaginar lo que me costó ponerme la chaquetilla. Porque para mí eso era como, no sé, era algo tremendo. Me la puse, bajé, entré a mi cocina como siempre, me hizo un aplauso, me dio un aplauso mi equipo. Con lo cual esto fue muy grande para mí, porque era como que me aceptaban, vamos, maravillosamente. Seguí haciendo lo mismo y hasta hoy llego la chaquetilla de cocina. Ese fue, así es como yo me puse la chaquetilla y como, de alguna manera, entre comillas, soy cocinera. Susi, buenos días. Quería hacerte una consulta. Al principio tú comentabas que cuando tenías la idea del proyecto MontaTran, como esa chaviar a la parte en poco, y que si esa idea envió lo que conocía cuando tuviste, a conto que ya me, al principio, o sea, ocho me le like a mi piso. Sí, o sea, en que voy a venir una, que ni un jefe, a ver la me, 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 a ver la mi, a ver la me, 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 a ver la me. A ver las mejor, yo veía la bajilla y decía, pero por el amor de Dios, pero si nosotros tenemos platos de esos de un dedo de centímetro. Pero claro, tú veías una boncaina, venías una porcelana, y decía, pero esto existe. Y luego empezabas a ver platos cuadrados, platos de tal. Esto, cada viaje ha sido un paso hacia adelante, cada viaje ha sido una idea, cada viaje ha sido una innovación y posiblemente si hubiese buscado la economía me hubiese quedado donde estaba, pero me ha podido la ilusión y conmigo he arrastrado toda mi familia, porque es así. Gracias.